Chiché, play, una mema, representando Quinta Región Villa de Maná Chiché, choc, 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 estén si los fuimos de viaje Chiché, play, una mema, representando Quinta Región Villa de Maná De este mundo viramos con pasos pa'l horizonte Borrando de mi memoria con la duda de los monjes Olor a historia, me quitan la euforia Me crean colores, me entregan valores, no canto victoria Hoy camino al plano astral donde condena mi alma Mate la calma, la pena es temporal Vuelvo a la tierra en forma de animal tal cual Un fénix en llamas o con escamas Todo esto es un crucegrama, donde iré a parar Dejo el pasado en el nicho para luego reencarnar Quiero volar, pasar por los pinos Montar un nido, del viento el ruido Sentirme perseguido, ser presa del miedo Lido, del aullido a un zumbido Lo natural me habla de la cuna Para la luna, que afecta el mar y la bruma Chiché, una mema, representando Quinta Región Villa de Maná Chiché, yo, checo, estén sí, nos fuimos de viaje Chiché, una mema, representando Quinta Región Villa de Maná Ya en mi interior, busco la calma Trato de contemplar lo que pasó en realidad Positivamente canalizo la vida No hay drama en el vacío si llega felicita ¿Quién lo detiene? Si el alma viene La paz se siente cuando él me tiene Salgo en lo oscuro, paso seguro Al troteando, si él manda la misión no lo dudo Y vuela, sueña, juega, mira, tranquilo, vuela Que andamos de paz a nomás por tierra Y si nos vamos pronto será cosa de Dios Y vuela, sueña, juega, mira, tranquilo, vuela Que andamos de paz a nomás por tierra Y si nos vamos pronto será cosa de Dios Chiché, una mema, representando Quinta Región Villa de Maná Chiché, yo, checo, estén sí, nos fuimos de viaje Chiché, una mema, representando Quinta Región Villa de Maná Preparen su paleta, nos fuimos de viaje Chiché, una mema, representando Quinta Región Villa de Maná